Estamos trabajando bastante bien independientemente de las cargas que tenemos y bueno contentos porque nos volvemos a ver, igual fue corto tiempo pero igual uno extraña el camerino, los trabajos y todo y bueno esperemos que sea nuestro semestre para poder levantar y tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir trabajando independientemente cuando empiece el torneo tenemos que estar listos, ser amistosos, darlo todo al máximo y bueno cuando empiece el torneo estar preparados para hacer un gran torneo para mi no terminamos bien, no terminamos bien porque nosotros nos planteamos otras cosas por el nivel del plantel y de jugadores que tenemos, por eso digo que no fue un gran torneo nosotros tenemos para dar mucho más y no me conformo en la posición en que estamos por eso estamos trabajando bastante duro y esperemos que podamos llegar a las expectativas que nos pusimos para este torneo somos conscientes de la calidad del plantel que tenemos, tenemos jugadores con experiencia jugadores jóvenes y todos están listos hemos demostrado que cuando una de nuestras figuras se lesionó, Hanson, llegó Dieguito Sosa y se está haciendo un gran trabajo, entonces eso demuestra que las inferiores están muy bien y que en cualquier momento podemos dar una mano y todos somos conscientes de que tenemos que trabajar y hablar al máximo porque en cualquier momento le puede tocar a cualquiera también me hizo una muy buena idea que traigan a la reserva, entrenar acá con nosotros cuando uno está en reserva o en inferiores poder entrenar al lado de primera hora es una gran motivación entonces esperemos que los chicos puedan tomar eso como una gran oportunidad que tienen y aprovechar, aprovechar que no en todos los clubes se ven estas oportunidades desde que llegué a Argentina los compañeros, la hinchada siempre me hizo que mi adaptación fuera más rápida pienso que tampoco, para mí tuve un mal semestre está bien que vengo de una lesión, tenía que perder el miedo y todo eso también me afectó un poco pero nada, no tengo que tener excusas, soy un jugador que la gente confía mucho en mí mis compañeros también confían mucho en mí y bueno, yo tengo que demostrar y devolverle esa confianza a ellos en la cancha entonces esperemos que este torneo pueda ser así yo ahora estoy más que todo con ese chip de tirar centros, buscar a los delanteros rebordar, encarar, eso, ser productivo para el equipo es lo importante obviamente los goles son importantísimos y poder llegar a convertir también me serviría mucho en la parte anímica pero bueno, esperemos seguir trabajando y mejorar Gracias, Seba Gracias, Seba Gracias, Seba